Allá por 1953, un núcleo de musiqueros, entre ellos varios pioneros del Chavamén Buenos Aires, recopilaron sus nombres en la Casa de Corrientes. Hoy ellos no están presentes, pero quedaron asentados y por eso yo he formado mi humilde cuadro de honor. Gracias, gracias le doy al Señor, pues mi sueño he realizado. En Federal lo he logrado, se levantó el monumento, tal cual lo había soñado. Corrientes, Corrientes lo fue dejando, tal vez para otro momento, pero Entre Ríos lo hizo y hoy aquí en Federal lo estamos inaugurando. Mario, para una región, nosotros venimos de la provincia de Buenos Aires, cerca del Mar del Plata, una región alejada de la zona guberanítica, y también del Chamamé, que es muy difícil a veces llevar este mensaje. Bueno, tu mensaje humano y que tiene que ver con la cotidianidad también, nos llena de preguntas y también nos da cierta esperanza respecto de la sociedad, ¿no? ¿Cuál es tu búsqueda en esta estrategia? Mira, es cierto que costó mucho imponer, hasta ahora, estamos en camino, es el repertorio nuestro de Chamamé Cero, porque es amplio, es una comunicación real. Este Mar del Plata es un vehículo excepcional, había que sacar a la ruta, si lo tenés ahí sin exponer, nadie va a poder ver. Es tan buen vehículo que a veces se maneja solo, porque si uno escucha la Calandria, la U, kilómetro 11, ya sin letras, ya te gusta, te mueves algo adentro, ahora, si querés ser chofer, escribí, y puedes estar en los testigos liberal con el último cartillo o en la universidad con los chifres estudiando. Esa amplitud tenemos, un vehículo comunicacional, excepcional. Ahora teníamos algunas razones por las cuales estuvimos ataditos, tenemos muros hídricos, no te olvides, la provincia corriente de la ubicación geográfica. Paraná, río Paraná, el Uruguay, arriba una gran inmigración, y abajo un puentecito con el Chaco. Pero, idioma propio, una danza viva. Entonces, si el chismamente se escucha en el lugar, bueno, si no se escucha, no importa, danza viva. Lo vainamos, crecemos, nos enamoramos, tenemos hijos, morimos de viejo, volvemos a nacer con el chamamé. Bueno, por eso tenía vida propia, como un país distinto, que era feo decir, pero tenía esas características. Ahora, esa cultura es tan poderosa que se reventó. Porque no solamente es nuestra estructura de Guarnia y de estas provincias norteñas hermosas. Y bueno, ese abadol, desde el que se pudo grabar del 30 en adelante, músicos excepcionales, contamos de cosas hermosas, María María Medina, después otras versiones, de Coco, Montiel, Isaco, cada uno con sus cosas. Ahora, llegaban hasta la orilla de Buenos Aires, Copán, Buenos Aires, las orillas, y los salones de Bahía. Pero ahí están todos los provincianos, todo el norte está aquí. Y el sur también, que quería a nuestra gente. Y ahí ellos se emocionaban por la añoranza, de extrañar su tierra, y ellos tocando, como es el chamamé, que está costando ahora. Se llenaban. Pero había quien avance en la televisión para contarles quiénes somos nosotros. Es la música nomás. Porque la expresión, desde siempre, de nuestros antepasados, fue la música, no la palabra. Y más de uno ha explicado siempre que fue así. Bueno, le estaba contando a los colegas recién que ahí tenía el trabajo locutor. El locutor le presentaba al conjunto musicalmente, su saludo musical, porque no hablaban. Bueno, después ya vino Tarragorro, de Lolita Barboza, de San Miguel Ficha, Fuerza Monagalaz, y fue un montón de gente más. Con un problema que estaba contando, que fue más de a uno. Y de a uno, en Buenos Aires, en tu ficha, nadie. Lo has dicho muchas veces respecto a los santiagueños, el trabajo que han hecho los santiagueños. Exactamente. Y los correntinos pueden recrear, o la gente del litoral puede recrear un movimiento. Alguien repartió Fernández, el repertorio Fernández, y se atrevió a vivir en Buenos Aires. Y ahora, ahora, así como es mucho más fácil grabar, porque hoy por hoy, te cuento lo de antes, para imponer tu repertorio, tenés que ir a Buenos Aires, pagarte tu pensión, tu colectivo, bueno, mojarte en taxi, ya se, estamos hablando una época que no, que era difícil de la palabra. Probar en un sitio musical, y decir, acepta el repertorio, y te denigio de vuelta. Bueno, si hay interés en el show, yo le llamaba por teléfono, venía acá a esperar. Hoy por hoy, puedes grabar en tu casa, con muy buena calidad, en una computadora. Pero así también es mucho más competitivo. Lo tuyo, para la gran americana, tiene que ser diferente a todo. Y buena poesía, buena música, entonces puedes mezcarte con los más compañeros. Por eso decía, es más fácil, más competitivo. Y bueno, y por suerte, los chicos estudian, y musican, bueno, y así está, ya no hay un servicio, como decía recién, de música correntina, en ningún festival importante del país. Tanto, con mucha fuerza, por suerte. No te liberamos, Mario, un saludo para Maipú, en la provincia de Buenos Aires, donde esperemos que esté algún día, por ahí. Es cierto, bueno, yo debo tantas cosas. Y entre ellos, a esa gente querida de Maipú, que no tuvo la suerte de visitar. Ojalá que podamos, antes que gaste la última vida, porque en las siete gaste seis ya. Ah, pero bueno. Entre ellos tres son vos, sí. Bueno, pero me recuperé, no vayan, me creen que van a ver un desastre. Pero bueno, y mi compromiso es el componismo. Fundamentalmente, la vida de los chicos que hacen falta, estar con ellos, que apoyar. Hay que apuntalar. Y hay muchas cosas para hacer para ellos, siempre con relación a las raíces profundas. Bueno, esa es nuestra responsabilidad. Gracias, Mario. Un abrazo y hasta siempre. Gracias. Traje a mis hijos en esta vida plagada en riesgos, y está en la calle lo que no quise jamás para ellos, y son tan nobles en este mundo de diablos sueltos, y ellos cantando con alma limpia y al descubierto, los cuidarás, mi Dios, ¿por qué? La juventud de mi país, tiene en sus ojos un chamamé, que le brilla del interior, y le viene del humedal, que se moja en el libera, y que va sobre el Paraná, tan pura y hasta el final. Como una garza, blanca y segura, cubriendo el índor al sur, con rumbo al sur, la juventud de mi país, tiene un destino de chamamé. Que se moja en la juventud de mi país, la juventud de mi país, la juventud de mi país, en la juventud de mi país, Porque el pan nuestro de cada día hoy no lo tengo Le di a un viejito que iba tapado con trapos viejos Lo hice en silencio porque en silencio soy tu mendigo Al que te implora que siempre cuides a nuestros hijos Sé que lo harás mi Dios, ¿por qué? La juventud de mi país tiene en sus ojos un chamamé Que le brilla del interior y le viene del humedal Que se moja en el Iberá y que va sobre el Paraná Tan pura y hasta el final Como una garza va blanca y segura Cubriendo el lindoral Con rumbo al sur la juventud de mi país Tiene un destino de chamamé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!